Música ¿Qué dices? Mi vida, ¿qué pasa? No seas ingrato, concédeme tu amor Si tú me quieres, te bajo las estrellas También la luna bella que alumbra mi balcón ¿Qué tal, postre? Mi vida, ¿qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si tú me quieres, te juro que me muero Bien sabes que te quiero con todo el corazón El día que te conocí, mi corazón se alegró Una pasión presentí, una ilusión renació Si por desgracia fatal no me concedes tu amor Palabra de hombre será mi perdición ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mi vida, ¿qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si tú me quieres, te juro que me muero Bien sabes que te quiero con todo el corazón Ay, 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 ay No seas ingrato, concédeme tu amor No seas ingrato, concédeme tu amor Si tú me quieres, te bajo las estrellas También la luna bella que alumbra mi balcón ¿Qué tal, postre? ¿Qué dices? Mi vida, ¿qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si tú me quieres, te juro que me muero Bien sabes que te quiero con todo el corazón Bienvez mis padres, ¿lo te querer con todo el corazón? Ya, nací, 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 nací Bienve lawsuits, claro, concédeme tu amor Si tú me elegís, nací, 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 marco Y la epidemic, escojifer, concéd Adele, a tuve